Levitando Bajo Tierra Un espacio para los libros y la poesía Bienvenidos a todos los escuchas que se sintonizan a esta hora en nuestra onda poética Yo soy Osman Cortés y esto es Levitando Bajo Tierra Donde las palabras son exhumadas de los libros y la voz de los poetas emerge de la profundidad de la tierra Saludo a nuestros invitados El primero de ellos es Bar Willman Un asiduo aficionado al estudio de la lengua castellana Y experto en el estudio libre de la poesía del pacífico Tampoco explorada y del caribe Bienvenido Bart Gracias Osman por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan así como a quienes nos acompañan Nuestro segundo invitado, el cual seguramente ustedes ya conocen, es Caronte Barquero del tiempo, que hunde su remo entre la vida y la muerte Mientras va contando historias a quien arriba al puerto postrero Bienvenido Caronte Pláseme estar de nuevo en esta embarcación y empezar a navegar por este mar de la palabra Uniendo mi remo al remo de ustedes Gracias por este espacio y bienvenido Y por último tenemos un invitado especial El es Tavo Armendia Apicultor, ingeniero forestal y escritor del poemario Guía para hojas y hierbas Entiendo que he nacido en la ciudad de La Salsa, Cali, Colombia Pero fue criado desde chiquillo en Bogotá Bienvenido Tavo Osman, muchas gracias por la invitación Efectivamente, sí, soy nacido en Cali Pero desde muy joven me vine para Bogotá Y pues contento y con toda la energía para compartir unas palabras acá con ustedes Comencemos Hoy hablaremos de la poetisa chocuana Teresa Martínez Varela También conocida como Lisa de Andráfuera Nació el primero de julio de 1913 en Quibdó, Chocó Fue poeta, dramaturga, novelista Y es hoy día considerada como una de las grandes intelectuales del siglo XX en Colombia Y especialmente en su región Fue la madre del célebre fundador del grupo Nietzsche Jairo Varela Quien seguramente heredó de su madre la sensibilidad especial para recrear la vida Teresa Martínez era nieta de un hombre negro afrocolombiano Y de abuela blanca, hija de españoles Esto la llevó a experimentar una nada grata discriminación desde las dos orillas Pues no era lo suficientemente blanca para ser inscrita en un colegio de monjas Y adelantar sus estudios preliminares Ni lo rotundamente negra para ser partícipe de las fiestas locales Sin embargo, estar en esta mitad de razas y culturas Le permitió forjarse en un universo literario Teresa Martínez Varela publicó su primera novela Guerra y Amor en 1947 Donde escribió sobre los estragos de la Segunda Guerra Mundial En 1962 se mudó a la ciudad de Bogotá Con sus hijos Y ahí en la capital enseñó en el Colegio Femenino de Bachillerato y Comercio Ubicado en la localidad de Teusaquillo Ahí en la 15 con 54 Hoy conocido como el Colegio Erbit Después de pasar varios años en la capital Teresa Martínez Varela regresó al Chocó Donde se convirtió en la directora de la normal Izmina Y más tarde ofició como jefa de la normal de señoritas en Quibó Además de secretaria de Educación del departamento Quiero pasarle la pelota a Bart Whitman Nuestro pivot Dada su altura con textura y agilidad Para que nos aporte con un sexto de dos puntos Dando así apertura al marcador Con un dato adicional Sobre nuestra poetisa invitada Teresa Martínez Varela Adelante Bart Claro que sí, Osman Ya me puse la camiseta Me he parado de la mesa Y oteo Desde mis alturas Esta inmensa cancha En donde se desarrolla este juego mortal de la poesía ¿Qué te puedo comentar, Osman? Pues mira, aparte de las múltiples interpretaciones Que puedan desencadenar las obras y la poesía de Teresa Martínez de Varela Hay algunos hechos que quisiera de pronto mencionar Para abrir un poco la discusión Por un lado Podríamos mencionar aquella historia relacionada Con la muerte de Manuel Saturio Valencia La última persona fusilada en Colombia Cuando las leyes aún castigaban con esta pena La escritora publicaría en 1983 La obra Mi Cristo Negro En donde recrearía la pena de muerte impuesta a Saturio Valencia En esta novela se explica la muerte de aquel Por una consecuencia del clima de violencia racial y política Que se vivía en esos momentos en el país Además cuenta las hazañas de Saturio Valencia Como soldado en la guerra de los mil días Y líder en su región Sin embargo hay quienes ponen en tela de juicio La versión de la escritora Diciendo que esa muerte se utilizó ideológicamente Como instrumento político Para sacar algún provecho de tipo electoral Y es que la controversia está Entre quienes hacen ver a Manuel Saturio Valencia Como un mártir de la guerra de los mil días Y víctima de las élites racistas de esa época Mientras que por otro lado Algunas investigaciones afirman que Saturio Valencia Nunca defendió los derechos de los negros Al contrario fue defensor de los principios políticos Del partido conservador Se cree que incluso de manera anecdótica Un grupo de damas blancas y mulatas De la élite chocoana Intentó en el último momento Detener su ejecución Al parecer por esos años La misma élite negra de Quibdó Había acumulado una fortuna Con la esclavización de sus semejantes Lo que da pruebas de que No todos los blancos Ni todos los negros Eran pobres por aquel entonces Como lo ha señalado el profesor Peter Wade Y se cree que finalmente La muerte de Manuel Saturio Valencia Se usó para seguir explotando El miedo a los poderosos La novela de Teresa Martínez de Varela Según algunos críticos Pone en tela de juicio La veracidad de los hechos Que rodean la vida de este personaje Y al preguntársele a ella por su novela La escritora diría Yo he sido la exclusiva médium Del espíritu del mártir Lo que ha añadido Más rasgos de duda Y le devuelvo de nuevo La pelota Y nos encontramos en un momento Con algún otro dato Úrsula Mena Lozano Su biógrafa Junto a las dos hijas de Teresa Marta e Ivén Varela En un arduo trabajo de investigación Y entrevistas Reconstruyeron su historia En el libro En honor a la verdad Compilación que da cuenta De su historia familiar Profesional Y que reseña de sus poemas Y novelas En cuanto a su poesía Se trata sobre todo De temas religiosos Palsajísticos Del amor El desamor Algunos que podríamos Considerar humorísticos Y patrióticos Los títulos de sus libros Son potentes Maravillosos Y poéticos Suelen ser evocadores Y generadores De preguntas profundas Escuchen estos títulos Pirotecnia de la fe Alucinaciones del amor Pluma, tinta y papel Vivencias de una tormenta de amor Y fragua de Marte Entre otros Escribió ensayos Sobre aspectos culturales Ideográficos del Chocó Y creó la ópera La Virgen Loca Además de componer Hignos institucionales Boleros Acrósticos Con los que se rindía Tributo a personas ilustres Y hasta un paso doble Dedicado a Bogotá Recorrió el país Ofreciendo recitales De poesía Entabló amistad Con el poeta Jorge Rojas Y fue figura destacada De la escena cultural bogotana De Teresa Martínez de Varela Se cuenta que Sobre su escritorio Siempre hubo una cubierta De manuscritos Y documentos mecanografiados Una biblioteca En la cual destacaban Libros fundamentales Como Los miserables De Víctor Hugo Portázar Y otro de Jorge Luis Borges En sus poemas Yo también cambio mi vida Teresa Martínez Varela Nos dice Yo también cambio mi vida Hundida en tinieblas Por la luz de una estrella Que cruza el vacío Por una caricia Que enjuague mi llanto Por una receta Que calme mi hastío Demos paso así A nuestro primer segmento Con el poema Proclama la vejez De la poetisa Teresa Martínez de Varela Y en la voz verde De nuestro alero central Tavo Garmendia Siempre equilibrado Y destacando la fuerza Le damos La oportunidad Para que le dé un tiro Con su voz Adelante Tavo La letra excavada Proclama a la vejez Vejez Momia que va por el sendero viejo Con un fardo de angustias Tan cansada Ya no percibo la luz de los reflejos Ni el soñar de la alegre campanada Sus pies dolientes Con crucial manejo Y en su frente La nieve despiadada Es la vejez El resecado pino La ninfa del ayer Árbol podado Que vendió su cosecha En el mercado De la suerte Y el destino Espectro fiel De la misión Cumplida con gesto varonil Humanidad vencida Y traspasada Por el dardo senil Longevidad Pesadilla de la experiencia Rosa marchita Y desmayada Sobre el álbum De la conciencia Libreto de un drama Exhalación de una estrella La cripta Del amor Y la altivez Ley que busca El punto de tangencia En el vacío Y con toda la inocencia Regresa a la niñez Para olvidar del dolor Los desengaños La deprimente burla De los años Que arrebatan La plena lucidez Y aquellos instantes De dulzura De embriagada De emoción Y de aventura Donde hubo Jugadas de ajedrez Tercera edad Estación de invierno Camino hacia el desierto Y las heladas Artista que concluye Su jornada Y se despide De la carpa Y de la escena Con el último telón De la velada Adiós al mundo Cuando se han fugado La esperanza Y parándula febril Y hasta el príncipe azul Se ha retirado Con sus antorchas Y músicas De abril Cuando inmensa fatiga De los años Han destruido La física belleza Y la mofa Del vulgo Irreverente Estaciona en su rostro La tristeza Hola vejez Dios hacedante De tu lindo pasado Nada añoras De ilusiones futuras Nada imploras Este poema Me hace pensar Que acudimos A una falta técnica Que solo los que somos Abuelos Pudiéramos desenredar En esta especie De red De canastilla Y creo que ni siquiera Un árbitro Que activara su silbato Para hacer justicia Lograría descifrar Esta especie De tiro De suspensión Perfecto Y que ha encestado En nuestras almas Un poco de ceniza Propia De los achaques Seniles Y la experiencia Ajada Hidratemos Nuestros corazones Un poco Y demos paso Al segundo tiempo De este juego Poético De saltos Decrépitos Rodemos Con pase de pecho La pelota Junto a nuestra Directora técnica Teresa Martínez De Varela Número uno De la poesía Afrocolombiana A profundidad Caronte Amigo de las aguas Frescas Del Pacífico Que te meneas Por las playas De Gorgona Y Bahía Solano Sería una falta Personal De mi parte Si no te concediera De primero La pelota Para que realices Tu primer tiro libre Como escolta De este equipo De cuatro jugadores Dada tu agilidad Para resolver Los partidos Y atinar Desde fuera del área Tres puntos Como olas Que atraviesan La cancha De 28 por 15 Avancemos ya A el análisis Y si quieres Deportivo Y permítenos Conocer Tu impresión Sobre el poema Este poema Tiene un acento Tan profundo Pero a la vez Tan sencillo Y natural Que resultaría Comprensible Y expresivo Para cualquier ser humano De cualquier tiempo De cualquier lugar Puesto que todos Hemos visto De cerca La decrepitud La vejez Y el marchitamiento En alguna De sus múltiples formas Porque la vejez Es la niebla Que precede Al frío De la muerte Y la muerte Como proteo Y el ser Se dice De muchas maneras Pero si todos Hemos visto De cerca La vejez En algún momento Esta proclama Es una interpelación Directa Al ocaso De la vida En sus líneas Teresita Como le decían Cariñosamente Le habla Cara a cara A ese espíritu Que pone humedad En las paredes Y niebla En los cabellos Porque la vejez Ya ha anidado En ella Pero ha hecho Un nido Que está vacío Un nido Del cual Se han ido Todos Desde el ímpetu De otras horas Primaverales Pasando por el eco De las campanas En el corazón Hasta el príncipe azul Y las ilusiones Del futuro Todos Se han ido Es como el árbol Que ya no quiere Seguir siendo Gómez Jatin Sin hojas Ni flores Ni pájaros Ni viento Solo unos Cuantos ahorcados Pendiendo de las ramas Como frutas Podridas En otoño Es la vejez Solitaria Nostalgia Del pasado Irremisiblemente Perdido Que sin embargo Todavía no es la muerte Sino solo su anuncio Presagio del olvido Efigie de la caída Manglar en que el río De la vida descansa Quedamente Antes de hundirse Para siempre En las mareas De lo desconocido Pero la voz De Teresita Es una voz poderosa No es el canto Del cisne Envuelto en lágrimas Y desesperación Sino más bien El reposo Y la sabiduría Del cansancio Y de las heridas Cicatrizadas Harto tiempo a Es la piel Curtida por la sal Y el viento Marinos Es el trazo Abierto en el agua Nocturna Por el remo Del pescador Es su canto Es su canto Y su conjuro De estrellas Es también La voz fuerte De la mujer negra En una tierra Abandonada Y olvidada Que se levanta De entre las mareas Del pacífico Y que con su espíritu Sol de las gaviotas Y resolver este encuentro Pues Osman No tengo Nada que decir En contra De lo que ha dicho Caronte No solo porque No esté de acuerdo Con lo que dijo Sino que Temo Que Me aruñe Un poco Con la guadaña Que carga Siempre O de que Me sumerja En algún viaje Desconocido Por las aguas Fantasmales En donde Merodea Lo único Que podría decir Es que Este poema Me ha sumergido En cierto estado Al que Inclasificablemente Podría Llamar Un estado De vejez Juvenil O si me lo permiten Usaría el término De frescura Senil Esto Lo digo Porque La poeta Me ha hecho Recordar La paradoja De Zenón En donde Aquiles Enfrenta La tortuga Sin embargo Si consideramos Que la vejez Podría llegar A ser un estado De pérdida De agilidad O de quietud Yo encuentro Yo encuentro Una relación Con la tortuga Aquí en pese A su quietud Encierra Dentro Todo El movimiento Y la velocidad Con la cual Le es posible Ganar A Aquiles Y siguiendo En la onda De los juegos Del lenguaje Recordemos Que el hijo De Teresita Como le decían Amigablemente Algunos Jairo Varela Creador Del grupo Nietzsche También era Un aficionado De la poesía Que tal vez Heredó De su madre Pero En otra ocasión Hablaremos De las composiciones De Jairo Varela Les paso De nuevo La pelota Desde las entrañas Del chocó Su espíritu Se hace verso Y entre palabra Y palabra Mira hacia atrás Mientras Proclama La vejez De una vida Que sin más Entre papeles Y manuscritos Hace de la rima Un beso Y es que el poema Nos conmueve Porque habla De una realidad Que es tiempo Y espacio Como si se tratara De un largo trabajo Oscuro De rincones Del pasado Nos canta Y entiendo Que cuando se mira Hacia atrás La nostalgia Aparece Como una realidad De aquello Que hoy es una verdad Y es que La vida Mi vida Va quedando Allí detrás El mundo Se oscurece Mientras El telón Cae El artista Se sorprende Cuando A su pasado Se asome Pues con intenso Dolor Él Entiende Que el implacable Tiempo Todo lo carcome Y nada 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 Puedes hacer Pues tus lágrimas Han de perecer En tu cuerpo Dormido Adolorido Y carcomido Frente al rito De este Nuevo amanecer Caronte Barwildman La vejez No deja en paz A nadie Pues en condiciones Normales Es decir Si no se muere antes Es un destino Inevitable Esta partida Ha quedado En un empate Técnico Literal A pocos segundos Del silbatazo Final Para acabar El encuentro No nos queda más Que jugar De locales En el próximo Cuadrangular Luego les informo Que hemos clasificado Y nos vamos A semifinales Demos dos pasos Y un salto Para pasar Así A nuestro Tercer tiempo Biblioteca Espacial Internacional Alrededor de Cuatro siglos Separan Las palabras De Teresa Martínez De la imagen Que me evocan Corría La segunda mitad Del siglo XV Cuando nació Alberto Durero El más Célebre representante Del renacimiento Alemán Quien Hacia 1514 Haría un retrato De su madre Sexagenaria Quien padecía Una enfermedad Desde tiempo atrás Que finalmente Le arrebataría La vida Dos meses después En esta imagen Titulada Retrato De la madre Del artista A sus 63 años De edad Durero plasma Con ternura Pero sin Paliativos visuales Toda la decrepitud Progresiva Que inscribe La vejez En los cuerpos Humanos Este carboncillo Encierra En sus grises Trazos El despojamiento De la vitalidad Y el color Del puerto Postrero Muestra el rostro De una anciana Visiblemente Ajada Por el tiempo Y la enfermedad Cuya cabeza Está envuelta En un velo Medio raído Que cae Cansadamente Sobre sus hombros Lánguidos Y deshojados Por cuyos bordes Sobresalen Sus huesudas Clavículas Que rematan El cuello En un nudo De cartílagos Tendones Y venas A medio secar Sus desorbitados Ojos Que sostienen Una mirada Perdida Reposan Levitantes Sobre unas Cuencas Agotadas Y su gesto Aprieta Entre las encías Sin dientes Un puñado De palabras Que ya no Puede recordar Pómulos Acentuados En líneas Óseas Y el surco De mil arrugas Trazados En la frente Dan los trazos Finales A una obra Que encierra La sabia Tristeza De los ancianos Cansados En las líneas De un carboncillo Renacentista Esta podría ser La misma Anciana Teresa Con la mirada Imprecisa Perdida En el horizonte Enmarcada En su rostro Mustio Y en su gesto Marchito Hilando Las últimas Palabras Con las que Habría de Componer El poema Frente al Turbulento Vaivén Del mar Pacífico Alberto Durero Y Teresa Martínez Quien lea Este cuadro Que pinte Con él Un poema Ay mamita Caronte Hermano Tus palabras Me hacen pensar En un híbrido Entre el baloncesto Y el waterpolo Literario Donde a cambio De balón Tenemos la poesía En mitad De nuestros Círculos centrales Escuchemos ahora Un mensaje Que nos envía Un oyente Desde la gradería De este Estadio Poético Correspondencia De alto rendimiento Cuando escucho Alma muerta Siendo una angustia Absoluta Me lleva una profunda Melancolía Cargada de sufrimiento Y de tristeza Porque la agonía Sin esperanza Que me transmite Me remonta A la muerte De un ser con miedo A vivir Sin vida Y a su deseo De no seguir así Porque el alma No lo aguanta Este poema En particular Toca las fibras Más profundas De mi ser Como mujer Y como hermana Para mí Denota Es una soledad Interna De Que contrasta Con una vida Triste Y sin muchas Alegrías Y me deja Una profunda Sensación De vulnerabilidad Ante la vida Duele Duele El poema A cualquier ser humano Muchas gracias A nuestras barras pacíficas Que encuentran En la poesía Cantos y arengas Que animan A que continuemos Aquí En estas partidas Quedamos En Levitando Bajo tierra Yo me despido En nombre de Caronte Y Bart Dándole la oportunidad De un último punto De tres puntos A Tavo Garmendia Para que cierres Este juego Como si acaso Estuviésemos En un coliseo En donde Damos vida A la liga veterana En representación De la querida Teresita Martini Osman Que te vaya bien Y nos escucharemos En la próxima ocasión Gracias por la invitación Mira, pasate por la finca Y nos tomas una canequita Ve, cae con el caronte Y el bar Y con la familia Que allá nos da más Un buen borondo Bien bacano Yo por lo pronto Quisiera Comentarles Que la he pasado Bien bacano Y alrededor De doña Teresa Martínez de Varela Y de ustedes Que se la gozan Bien soñado Y para terminar Les voy a compartir Un poema De doña Tere Que considero Muy personalmente Que sale muy bien Para este momento Sobre todo ¿Saben por qué? Porque expresa La intensa producción Literaria De doña El poema El poema se titula Epílogo Epílogo Esta sed que me mata Es la sed de lo incierto En la fuente de mirras Y en la bruta cascada Esta sed que me abraza Es la sed del desierto Con el cántaro roto En mitad de jornada La llevo en el alma La llevo en el alma Implorando el invierno Como en sol Que agoniza En las tardes De estío Esta sed que me mata Con llamas De infierno Se relame del cielo El copioso rocío Esa sed que me abraza Por saciarla quisiera Encumbrarme en las rocas Desandar las laderas Los breñales de espinas Lo imposible vencer Hasta hallar esa fuente Donde loca pudiera Sumergiendo mi boca En su fresca ribera Olvidarme del llanto Y beber Y beber Muchas gracias Y hasta una próxima ocasión Levitando bajo tierra Un espacio para los libros Y la poesía